Música Un total de 810 gramos de metanfetamina líquida fue asegurada por agentes federales del área de paquetería en el aeropuerto de Tijuana, la cual fue localizada al interior de botes de plástico procedentes de Querétaro. Informes de autoridades indicaron que en total fueron tres botes de plástico, los cuales al abrirlos se encontraron envoltorios confeccionados en cinta canela, que contenían la sustancia cristalina con las características de la droga en mención. Autoridades remitieron la droga encontrada ante la Agencia del Ministerio Público Federal para proceder conforme a la ley. Informo para Radiopatrulla TV, Tere Mejía.